Yo no creo que puedan, o sea que puedan, que hagan un cerrojazo como en la República Checa por el perfil de jugadores que tienen. Tienen jugadores de talento, acostumbrados a ser protagonistas, acostumbrados a tener el balón, acostumbrados a atacar, por lo tanto es difícil pensar que ahora Turán o que ahora logro, cuando están jugando, puedan tener un trabajo defensivo como el que tuvieron por ejemplo en la República Checa el otro día. Son jugadores de primer nivel, son jugadores que por supuesto tienen trabajo defensivo, pero no sé, posiblemente no sea un contexto como el de República Checa. El balón parado son relativamente peligrosos, pero quizás no tanto también. Son peligrosos, tienen un buen lanzador como escala logro, muy buen lanzador tanto de faltas laterales como frontales, balón parado en general, bueno, buenos cabeceadores, es una de sus alternativas, pero tienen más. Y tienen buen contraataque, ¿no? Tienen buen contraataque, jugadores rápidos, jugadores veloces, después jugadores con buen pase, como es el caso de Arda especialmente. Bueno, yo creo que es un equipo con alternativas ofensivas para crear peligro.